La tos cuando se da un proceso virósico, una gripe, es normal, pero pasa unos días y se va. Hay gente que tose y usted me dirá, y si hay gente que tose mucho, hay gente que tose meses y hasta años. ¿Por qué se produce? Hablamos con la doctora Olga Kershia. Tiene muchas causas la tos. Una tos puede ser producida por una alteración en la vía respiratoria alta, es lo más simple. Alguien que tiene inflamada la vía alta, el grueso de las toses son producidas por reflujo. Hay muchísima gente que come a cualquier hora, que come apurada, que no respeta los horarios de comida. Nosotros tenemos un ritmo circadiano que no lo podemos adaptar a nuestra vida, porque es horario. Es el horario en que yo me tengo que levantar y es por eso que tengo que desayunar entre las 6 y las 8 de la mañana, porque es el momento en que tengo la secreción de jugo gástrico. Si yo lo hago después, estoy fuera de ese ritmo circadiano, pero si encima lo hago tragando entero, genera reflujo. Entonces, cuando algún médico lo ve y se le ocurre pedirle, aunque sea un estudio de la vía respiratoria alta, ve que en la cuerda vocal está incluso inflamada. Entonces, esa inflamación les dice que es reflujo. Entonces, ya entramos a la parte digestiva. La parte de la vía aérea está delante, si hacemos un corte de la cabeza, está delante la vía aérea y atrás está el esófago. Está quemado. El esófago hace este, en lugar de hacer esto el esófago, porque va trayendo la comida hacia el estómago, la lleva hacia arriba, la lleva hacia abajo y estás 30 minutos con la comida yendo y viniendo. El famoso, yo trato de traducirlo con lo que dice la gente, el famoso me quedó la comida acá. Claro. Y por ahí te dicen que tienen el gusto con gusto de comida, por ahí te dicen que da sensación de náuseas, o por ahí te dicen que se me vuelve la comida a la boca. Entonces, esa es la causa más frecuente de todo.